Hola amigos Robert Viteros, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. Bien amigos, quiero hacer un experimento para que ustedes vean, por si les llega a pasar este problema, sepan cómo solucionarlo, amigos, ¿listo? Ahora, esto no garantiza el 100% de que todos los problemas relacionados con esto que les voy a hablar, se van a solucionar. Ya saben amigos, recuerden suscribirse, estoy en Facebook e Instagram como RobertWeiss26, apógenme por ahí también. Y no olviden suscribirse acá en YouTube para que no te pierdas ninguna actualización como esta, que es una información muy valiosa, ¿listo? Entonces, vamos con el video. Miren amigos, mis pastillas, puse unas pastillas contaminadas que le quité a un cliente, ¿sí? ¿Sí va bien? Ya están chillando. ¿Sí escuchan? ¿Sí? Contaminadas amigos. ¿Qué vamos a hacer en este tema? Vamos a quitarlas y les voy a enseñar un truco que creo que les puede ayudar en estos casos, ¿listo? Vamos a colocar la bici acá en el burro, ¿sí? Y ya les muestro. Bueno amigos, ya quité la rueda y vamos a quitar acá el que tiene las pastillas y les voy a mostrar, ¿listo? Para que ustedes vean. Para que ustedes vean. Sí, vamos a sacar acá las pastillas, ¿sí? Listo, esas pastillas están contaminadas, mirenlas. Totalmente contaminadas, ¿sí? Miren, acá hasta escurren aceite, ¿lo ven? ¿Sí? Ahora amigos, este truco funciona si esto no se ha empapado tanto de aceite. Cuando está tan empapado de aceite, ya que el advesto que usa estas pastillas funciona como una esponja. Entonces, ya el truco no nos serviría, pero vamos a hacerlo igualmente, ¿listo? Bueno amigos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter las pastillas en una bandejita de estas metálicas para poder quemarlas y no causar ningún riesgo, ¿listo? Le vamos a echar el alcohol industrial. Suficiente para que agarra un ratico. Y esto lo vamos a prender. Listo, ahí prendió. Uy, ¿sí? Tocadas, que se queme bien hasta que todo el alcohol se disipe, ¿listo? Entonces, ya les sigo mostrando. Listo amigos, ya logramos quemar las pastillas. Y que ardieron, están calientes amigos de cuentos, están calientes. Esto también sirve para que el alcohol, pues, entre como en las fibras del advesto y nos ayude a descontaminarlo. ¿Ahora qué voy a hacer? Ahora le voy a echar una sobadita acá con el esmeril. Si ustedes tienen lija, también lo pueden hacer con lija, ¿listo? Yo prefiero echarle una sobadita aquí, ¿sí? Sí, una sobadita. Miren cómo cambia, ¿sí ven? Entonces vamos a echarle una sobadita acá. Una sobadita superficial, amigos, ¿ok? Y listo. Miren cómo cambiaron. Les muestro. Listo. Miren. ¿Ven? ¿Ven que mejoraron bastante? Ahora vamos a instalarlas y vamos a ver el resultado, ¿listo? Listo, amigos. Entonces vamos a instalarlas, miren. Acá ya están limpias. Las muestro para que son las que yo descontaminé. Ahí está el resorte. Ahí está todo. Entonces vamos a instalarlas. Por supuesto, amigos, una vez la instalemos, nos toca descontaminar el disco con alcohol industrial. En algunos casos también es recomendable echarles una quemadita al disco, amigos. Entonces esto ayuda mucho a que, a que la, la pastilla funcione mucho mejor. Cuando el disco se ha contaminado mucho, ¿no? Pero el resto pues no es necesario, no hay problema. Ahora, ponemos el pasador, ¿sí? Ahora, aseguramos el pasador. Listo. Ahora vamos a montar la rueda, ¿sí? Montamos la rueda. ¿Sí? Nos giramos para que no se nos vaya a contaminar. Ahora, un trapo limpio. Alcohol. Y vamos a quitarle la suciedad que le haya podido caer al disco. Bien. Todo eso se lo quitamos al disco. ¿Listo? Ahora, ya quedó. Ahora vamos a probar. ¿Listo? Vamos a probar cómo quedó. Y, genial, ya no chica. Veamos. Y, en este caso, sí funcionó. Quemarlas y eso es lo mejor, la mejor solución que podemos hacer cuando las pastillas se nos contaminan. Espero que el truquito les sirva, amigos. Ya saben, suscríbanse. Chau, chau.